Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo por medio del cual se aprobó la postulación de los candidatos a la diputación local por el principio de mayoría relativa, debido a que las coaliciones Juntos Hacemos Más y Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca no cumplieron con el principio de equidad de género. Los candidatos a este cargo de elección popular por el Distrito 02 con cabecera en Tuxtepec postulados por estas coaliciones argumentaron que este acuerdo no afecta a sus candidaturas, tal y como algunos medios han manifestado en las redes sociales. Gabriel Cuenavarro, candidato de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, dijo en entrevista telefónica que la dirigencia estatal ya realizó las modificaciones pertinentes y están a la espera de que sean aceptadas por el Tribunal. Además indicó que entre los distritos en los cuales se realizaron estas modificaciones no se encuentra el 02. Por su parte, el candidato del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, Fernando Huerta Cerecedo, argumentó que esta postulación no afecta a su campaña, debido a que la recomendación de modificar a los candidatos es para el PRD y no para el PAN. Sin embargo, es preciso comentar que la resolución es contra de la coalición. El Tribunal Electoral dio un plazo de 24 horas para modificar las candidaturas, pues el argumento que interpuso el Partido del Trabajo se debe a que ambas coaliciones pusieron candidatos y candidatas perdedoras en distritos competitivos, y es que la ley electoral manifiesta que el 50% de las candidaturas deben ser para mujeres, incluyendo distritos donde tengan posibilidades de ganar. Por último, esas modificaciones afectaron las candidaturas plurinominales de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, pues bajaron al dirigente estatal del PAN, Juan Iván Mendoza, y al dirigente del PRD, Carol Antonio Altamirano, quienes se encontraban en las primeras posiciones de la lista plurinominal. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.